bueno mi gente de hoy se encuentren cada uno de ustedes muy bien buenos muchachos esta vez les traigo unos nuevos comandos y esta vez de paga pero nada más y nada menos del crack de guay 444 creo que lo conocen por la manera en la que pega tan absurda tan brutal o sea es loquísimo como pega entonces yo les traigo esta vez los comandos que él utiliza para optimizar correctamente perfectamente su touch para pegar todo rojo así que no se pierdan ni un segundo este vídeo porque la verdad está súper interesante los comandos y aparte te traigo una configuración interna que la verdad está pegando durísimo entonces muchachos ya ustedes saben recuerda que los comandos que estaremos utilizando en este vídeo están directamente en la descripción del vídeo un enlace directo a mediafire sin ningún tipo de contraseñas ni nada por el estilo para que te lo descargues y bueno ya ustedes saben un saludito para los cracks que se encuentran por acá en la pantalla muchísimas gracias mucho de verdad por estar ahí pendiente a los vídeos por no perderse las notificaciones del canal darle mucho apoyo al canal de verdad la rebuena para ustedes y bueno muchachos sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo bueno gente estando por acá lo que vendría siendo el juego como bien esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerda que la mira francotirador es control total tú puedes acomodar esa mira como tú quieras en el apartado de controles yo juego por defecto funciona súper bien en el apartado de visual tipo de punto de mira clásico indicador de daño clásico y marcadores de impacto es nuevo pasamos al costum wood y bueno el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 54 por ciento bueno gente principalmente vamos a ingresar a la pector para descargar tres aplicaciones que estaremos utilizando en este vídeo claramente estas tres aplicaciones ninguna te va a generar ningún baneo en el teléfono ningún error en el sistema operativo ni nada por el estilo siempre y cuando preste mucha atención y configura y coloque en las aplicaciones tal cual como yo te voy a enseñar que esta es la aplicación de documento de google te la presento esta aplicación es totalmente gratis como digo no pesa absolutamente nada y en la aplicación con la que nosotros creamos y subimos todos los comandos al canal o sea podemos visualizar todos los comandos con esta aplicación así que la verdad súper sencillo utilizar se está actualizando constantemente que es lo bueno se está optimizando y entonces por ahí te la dejo vamos a descargar el set y data base editor muchas personas me comentan en mis vídeos que yo porque no uso el set y gratis muchachos yo les he dejado claro en todos los vídeos que los comandos que yo subo a mi canal funcionan perfectamente en el gratuito y en el space hay un premium por ahí pero ese premio nunca lo utilizado y la verdad no hace falta utilizarlo porque tengo el space que es el oficial entonces ya ustedes saben que mis comandos funcionan en los dos en el gratuito y en el space y nosotros utilizamos únicamente el registro del sistema que es el que tiene desbloqueado el set y gratuito que es el que te estoy mostrando por acá bien en dado caso que tú quieras comprar tele space tiene que ser mayor de 19 años pásate por la descripción del vídeo buscas el enlace de mi whatsapp de trabajo manda un mensaje yo te daré la información hay unas promociones que están por activas que sé que te pueden interesar las personas que no saben dónde buscar la carpeta de los comandos que destacaron que no saben cómo abrir cómo ejecutar cómo visualizar nada entonces si en la ocasión tú sabes hacer todo ese procedimiento puedes saltarte este pedazo del vídeo entonces vamos a darle aquí en abrir y descargar la aplicación y otorgar los permisos correspondientes normal para que te aparezcan todas las carpetas las carpetas que tú vas a buscar en la de download porque obviamente es la carpeta de descargas recuerda que el link está en la descripción de los comandos que te manda media file directamente a Chrome o al navegador que tú tengas que descargas la carpeta y la carpeta se instala directamente acá en el apartado de descargas vamos a buscar por acá lo que vendría siendo Tox perfecto y 444 que vendría siendo el nombre de la carpeta que estaremos utilizando en este vídeo le damos un solo toque a abrir te van a aparecer las aplicaciones que te dejan visualizar el archivo de texto en este caso la aplicación predeterminada de Xiaomi y documentos de Google entonces obviamente le damos un toque a documentos de Google y así de fácil tenemos lo que vendría siendo la carpeta totalmente visualizada y vas a poder no sé copiar, pegar, vas a poder editar pero te recomiendo que no evites absolutamente ningún valor porque ya si lo editas quedan totalmente en tu responsabilidad si en dado caso te banean o generas algún error en tu teléfono ya estos comandos están totalmente configurados y calibrados perfectamente para tu teléfono para que no haya ningún error ordinado cualquier duda en que tu pregunta recuerda pasarte por mi Instagram por la de esta realidad bueno gente gastando por acá lo que vendría siendo el ZEI Space recuerda que si quieres obtener esta aplicación pásate por la descripción del vídeo buscas el enlace de mi whatsapp te estaré dando toda la información correspondiente tienes que ser mayor de 19 años para poder adquirir hacia este tipo de compras ¿no? entonces para que lo tengas por ahí en cuenta hermano súper sencillo colocamos registro del sistema por acá arriba le damos donde dice adicionar nuevo registro vamos a borrar esto y pasamos a la carpeta donde se encuentran los comandos ok vamos a explicarte paso a paso como es el procedimiento para pegar estos comandos porque la verdad todos los comandos que yo suba mi canal no se pegan de la misma forma ya entonces como ves acá está el comando que vendría siendo este el signo igual no se copia solo es para separar el valor del comando y viceversa ok le damos aquí en pegar le damos en guardar ahora borramos esto y nuevamente pasamos a la carpeta por acá vamos a seleccionar todo esto que vendría siendo el valor todo esto que está por acá es el valor de ese comando entonces le damos en copiar pasamos nuevamente al set y lo pegamos le damos aquí en guardar ya vamos a hacer nuevamente el procedimiento con otro comando obviamente vamos a pasar a la carpeta copiamos aquí el comando le damos en copiar pasamos nuevamente al set y lo pegamos le damos en guardar el valor era 0 vamos a colocar aquí 0 y listo vamos a pasar nuevamente con otro comando este mismo procedimiento que vamos a hacer con todos como ves o sea la verdad son cuatro comandos la verdad no es nada difícil simplemente es como prestar la atención y listo una vez ustedes finalicen terminen de colocar absolutamente todos todos pero todos los comandos lo que van a hacer es lo siguiente van a hacer un reinicio normal del dispositivo van a reiniciar el teléfono cierran todas las pestañas cierran el el set y todos ya cuando hagan reiniciar el teléfono se puede meter a jugar con total normalidad y les va a aparecer ahí como que la verdad todo el juego súper optimizado van a tener la pantalla súper calibrada no porque más que todo este estos comandos en general sirven es para eso para calibración de pantalla y más que todo optimización no que recuerda que guay tiene una pantalla bueno el man juega en lo que vendría siendo pc pero los comandos que utiliza son brutales son brutales porque lo optimizan súper la pantalla y también es como si fuera un line lo que no sobrepasan tanto las balas encima de la cabeza entonces bueno listo muchachos si tienes alguna inquietud pregunta si te enredaste puede regresar el vídeo si quieres hacerme algún tipo de pregunta x por mí estarán te estará teniendo por el whatsapp no te dan respuesta de vídeos a no ser que quieras hacer un tipo de compra porque ya recuerda que es un whatsapp de trabajo entonces ya tú sabes muchachos estamos activos bueno gente ya tanto para lo que vendrían siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda pero toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que el interno por mi whatsapp personalmente yo te configure todo tu teléfono para que pegue durísimo de una manera legal sin ningún tipo de errores ni baneos pásate ya por la descripción del vídeo entre todos los enlaces vas a buscar enlace de whatsapp de trabajo o whatsapp de trabajo algo así le puesto manda su mensaje te estaré dando toda la información correspondiente tienes que ser mayor de 19 años si eres colombiano mayor de 18 estará aceptando que hay menores de edad no le damos información porque no pueden hacer envíos de ningún tipo de ahí tampoco manejamos como que ese tipo de personas no solo gente mayor de edad si te ha interesado por allá te van a dar información del procedimiento método de pago precios garantías todo absolutamente todo puede estar en arte bueno muchachos pasamos en el apartado de velocidad del puntero del ratón la llevamos al medio le subimos 2 1 y 2 ya vamos a darle en aceptar vamos a regresarnos pasamos en el apartado directamente de accesibilidad con interruptores yo ingreso acá en el apartado de físico como darle por acá vamos a desactivar el servicio para hacer el paso a paso con ustedes que vamos a darle aquí en permitir pasamos en el apartado de siguiente aquí aparece interruptor usb interruptor bluetooth colocamos interruptor usb le damos en siguiente siguiente dos interruptores siguiente búsqueda por fila y columna siguiente siguiente aceptar siguiente aceptar siguiente y por último en finalizar pasamos donde dice ajustes o configuración por acá ingresamos donde dice búsqueda automática obviamente habilitamos el servicio vamos a colocar los valores del vídeo anterior que aún están súper optimizados y están funcionando perfectamente 648.08 le damos en aceptar retraso en el primer elemento lo colocamos en infinity ya como colocan infiniti de esta manera tienes que colocar muchísimos nueve hasta el final cuando vas que no se pueden colocar más sigue presionando el 9 durante 4 a 5 segundos más o menos le hacen aceptar y listo número de búsquedas colocamos 004 método de búsqueda ya tú sabes que búsqueda por fila columna búsqueda por punto colocamos lo mismo que en búsqueda automática ok selección automática totalmente activa estilo destacado color en rojo estilo de línea el contenido destacado línea continua fina por acá está funcionando brutal ahí donde dice voz sonido y vibración recuerda que todas las opciones que digan sonido vibración voz vamos a desactivar las porque reducen mucho la respuesta táctil y la sensibilidad del dispositivo nuevamente no regresamos ignorar las pulsaciones repetidas por acá más que todo te recomiendo siempre colocar números par porque son las pulsaciones que resiste o que quieres que resista tu dispositivo o no que quieres que resista porque si tú colocas 10 12 pulsaciones y tu teléfono no resiste toda esa cantidad obviamente no lo va a resistir y puede que se te como que se te laga un poquito empieza a fallar tú un poquito entonces por acá yo te recomiendo colocar entre 6 a 8 pulsaciones ok pero totalmente par números para puedes colocar 2 puedes colocar 4 6 8 y 10 ok hasta 10 o sea yo le prueba hasta 10 porque un vídeo también lo coloque en 10 y funciona muy bien entonces por acá te recomiendo colocarlo aquí esta vez en 6 le damos en aceptar y para que se ejecuten correctamente esas pulsaciones activamos soltar para realizar acción listo nos regresamos retraso al mantener pulso lo colocamos en breve tiempo de acción de accesibilidad totalmente predeterminado intensidad de la respuesta táctil y vibración por acá vamos a activar únicamente la respuesta táctil y nos regresamos el supresor clic automático tiempo de permanencia clic al parar puntero tiene infinidades de nombres vamos a colocar lo que vendría siendo en corto 0.2 segundos que son 200 ms o milisegundos en otros dispositivos ok el puntero el ratón grande totalmente activo ingresamos donde dice opciones de desarrollador por acá te voy a enseñar cuatro opciones que te van a ayudar muchísimo si en dado caso está presentando lag en tu dispositivo tamaño del buffer del registro lo colocamos en 4 m seleccionar nivel de registro lo colocamos en the book donde dice preferencia del controlador gráfico vamos a buscar obviamente el free file y colocamos controlador gráfico del sistema ok nos regresamos y aquí donde se trazaba el sistema colocamos la cpu en 32 mil 768 kilobytes nos regresamos vamos a buscar ancho mínimo o ancho más pequeño que vendría siendo el dpi de todos los dispositivos bueno gente recuerda que los dpi son totalmente opcionales sólo te ayudan a aumentar o a disminuir la sensibilidad de tu teléfono no te van a hacer pegar más rojos hoy para que lo tengas por ahí en cuenta de igual forma yo te voy a recomendar unos cuantos dpi que yo he utilizado y funciona muy bien en cuanto a la sensibilidad se sienten súper optimizadas no se bugean como como así que se bugean o sea que tú estás jugando con 700 dpi te metes a un modo clásico juegas perfectamente se siente súper rápido la sensi pero te metes a un clasificatoria por lo menos en duele de escuadra clasificatoria o br ya la sensi como que baja o incluso si te pones a grabar también se siente que la sensibilidad se baja muchísimo entonces eso suele pasar con algunos dpi entonces los que yo te voy a enseñar no se bugean y funcionan súper bien por lo menos el que yo utilizo en todos mis clips 742 funciona muy bien brutal tiene una sensibilidad súper optimizada no se siente mucha ni tan poquita sensi entonces por ahí te lo recomiendo 962 864 728 662 y 555 recuerda que también puedes utilizar todas mis configuraciones sin ningún tipo de dpi bueno mi gente hemos llegado al final de este vídeo si de verdad te funcionaron estos comandos quieres más vio este tipo quieres que te traiga unos comandos de algún youtuber súper famoso que pegue durísimo coméntamelo por ella en la cajita de los comentarios directamente ustedes saben muchísimas gracias mucho de verdad por todo por todo el apoyo estamos súper cerquita de esos 47 mil suscriptores creo que antes que finalice enero ya somos 50 mil o sea tenemos 11 meses para llegar a esos 100 mil muchachos yo sé que si vamos a llegar y vamos a pasarnos con el favor de ellos y de todos ustedes bueno muchachos y sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye y y